ok vídeo número 136 del curso de proyectos de software vale entonces en el vídeo anterior creamos la tabla puntos donde ahora podríamos guardar la información de los puntos que se redimen que se utilizan para algún descuento vale entonces y a ver podría ser en una tabla esta tarde la podemos llamar redimir tendrá un aire y tan 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 así esta relación la cantidad de puntos que se redimieron esto sería un entero y ya está y le agregamos los campos estándar copy paste creo que ya ok entonces así que harían esas tablas por ahora si necesitamos algún ajuste pues lo realizaremos este cambio está en el repositorio remoto voy a abrir por aquí hay que subir el archivo agregación de la tabla puntos y redimir de las tablas puntos y redimir este nombre de tabla lo dije voy a dejarlo en singular y redimir en el modelo en el modelo relacional ok ahí vamos perfecto agregaré una extensión de visual estudio para que los iconos se vean mejor vx code icons esto es supremamente fácil de configurar una vez finalice la instalación aquí en la parte superior le damos clic donde dice vx code icons y ahora cambia la apariencia este archivo está mal nombrado es punto guirignor había una coma reconocí el archivo por el icono entonces renombrado del archivo guirignor perfecto esto lo podemos cerrar esto también vale entonces hasta este punto esta es la base de datos hay 17 tablas podemos intentar podemos intentar agregar países ya está cuantos registros hay aquí hay varios en usuario hay pocos podríamos dejar esto queremos otro parqueadero dos mil dos es parqueadero los autos algo así genérico carrera novena número catorce veintinueve teléfono trescientos dos mil dos siete ocho nueve contacto arroba parqueadero los autos punto ceo si está digamos en neiva usuario ip voy a dejar uno por el momento también está en Colombia hoy es 18 perfecto vale como este es el usuario administrador crearé otro usuario acá este sería el dos dos mil dos password cualquier cosa no importa laura laura gómez el teléfono 320 2020 10 0 laura arroba parqueadero los autos punto ceo roll id 1 está la fecha de creación perfecto perfecto entonces aquí en la tabla parqueadero cambiamos el id a usuario id 2 cambiamos de 1 a 2 porque este ya es otro usuario listo listo en las enlace si guardemos los cambios quiero verificar que todo se haya guardado correctamente igualmente aquí en usuario y en un commit escribamos lo siguiente agregación de un nuevo usuario y un nuevo parqueadero listo 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 aquí en sede bueno esta la podemos dejar de esa manera yo creo que ya que con esto es suficiente para el modelo por ahora es posible que modifiquemos algo futuramente en sus siguientes videos pero ahí esencialmente ya tenemos como la realidad de los datos reflejada en un modelo relacional a partir de este modelo podemos crear una base de datos en su defecto en su defecto en su defecto mysql workbench tiene soporte nativo para el motor de base de datos mysql o mysql o mysql o mariadb pero nosotros inicialmente para el proyecto empezaremos en una base de datos seqlite y para ello utilizaremos un ORM para interactuar con la base de datos utilizaremos un sistema tipo ORM que nos sirve de puente para trabajar para realizar consultas inserciones actualizaciones también eliminaciones de registros utilizando el lenguaje python vale entonces eso va a representar un ahorro de esfuerzo en la elaboración de las diferentes operaciones del CRUD de crear, leer, actualizar y eliminar registros perfecto entonces que más nos quedaría por acá habrá un commit voy a subir los cambios aquí últimos cambios al modelo relacional pulsamos aquí esto es para subir los cambios al repositorio remoto vamos a al repositorio como tal ahí están todos los nuevos archivos está el archivo .gitignore la carpeta recursos aquí está por ejemplo los módulos se ven así formateados como si se tratara de una hoja de cálculo es un archivo .cfv vale entonces cuál es el siguiente paso bueno próximamente en los videos que siguen bueno no he revisado algo este tema de reportes facturación lo vamos a dejar más adelante gestión cliente de espacios vehículos básicamente aquí ya van a empezar las las operaciones con las operaciones con 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 el lenguaje de programación python vale vale y y y y y